El autor de 3 goles de Peñarol que goleó a Tricolores por 5 a 0 Sensaciones primero del partido y luego personales por haber cometido más de la mitad de los goles en el encuentro Era un partido como se esperaba, muy friccionado, en la cancha muy chica, demasiado desparejo el terreno A la primera nos costó encontrar el gol, tuvimos alguna que otra ocasión igual que ellos, pero no pudimos sacar ventaja En el segundo, una vez que se abrió el arco ya encontramos mucho más espacio y lo pudimos liquidar de contra Y en cuanto a los goles, contento, por el partido pasado que me había derrado un penal y así que una revancha ¿Cuál crees que fue la clave en el segundo tiempo para encontrarse con los espacios y para quedarse con una victoria bastante holgada Que les permite soñar al menos con la tabla acumulada? El orden que logramos atrás en el medio nos favoreció para poder profundizar arriba y terminar la jugada con bastante gente Que nos faltó ese primer tiempo ¿Crees que después del tercer gol el partido se desnaturalizó un poco y eso les jugó a favor a ustedes que les supieron liquidar? Sí, es lógico que una vez que ya vas 3 a 0 abajo vas a ir a buscar el partido como se puede Y te queda mucho más espacio arriba y nosotros pudimos aprovechar eso Llegan con envión para las últimas fechas del torneo Más allá de que Unidos de Olmos no afloja ¿Quién esperanzas al menos con la acumulada llegar a un partido por el ascenso? Sí, la esperanza nunca se pierde Es para lo que trabajamos durante el año y seguimos trabajando Así que nos quedan finales y se van a tener que jugar así Bueno, felicitaciones por los 3 goles y por la victoria de Amión Gracias, una abraza Gracias